Hello babies, hello families, welcome to the project class. Bueno, hoy vamos a decorar una máscara azteca. Entonces, vamos a necesitar unos materiales muy fáciles, que son tree, temperas, yellow, blue and red. Listo, y el otro material son nuestros fingers. Listo, entonces, para los babies más chiquiticos, que son nursery and walkers, solo vamos a trabajar dos colores. Vamos a trabajar el yellow y el blue y vamos a trabajar dos deditos. ¿Listos? Entonces, con nuestro primer finger vamos a poner pintura amarilla, solamente con la puntita del dedo y ponemos un puntito. Yo ya adelanté mucho trabajo, ya casi voy a acabar mi guía. Y con el otro dedito vamos a poner la pintura blue. Listo, es fácil, pero necesitan estar muy concentrados para no meter el dedito yellow en la pintura blue, porque se nos van a combinar los colores. Y seguimos la secuencia, yellow, blue, yellow, blue. Listo, así hasta terminar toda nuestra máscara. Y los punticos tienen que ir por dentro de la máscara. Yo me salí un poquito, pero yo sé que ustedes lo van a hacer mejor. ¿Listo, babies? Entonces, nos vamos con kinder y pre-kinder y ellos van a tener una pintura adicional, que es la red. Y un dedito adicional. Y vamos a seguir la secuencia. ¿Listo? Entonces, yellow, con el dedito, con el primer dedito, blue and red. Como la bandera de Colombia. Amarillo, azul y rojo. Y empezamos. Amarillo, azul y rojo. Bien concentrados para que esa secuencia quede bien hecha. ¿Ok, babies? Entonces, cuando ya terminen de llenar toda la máscara, alrededor, si ven que parece como una taza, como una tacita donde uno se toma el café. Alrededor la vamos a decorar con lana. Así le vamos a hacer un redondetico de lana. Ahora vamos a empezar a pegar la lana solo por el rededor. Vamos haciéndole presión con el otro dedito para que se vaya quedando pegado. Por eso nos pusimos el dedo. Y no la vamos a jalar, no le vamos a hacer mucha fuerza porque si no, entonces se va a esperar. Entonces, mucho cuidado suavecito. Ok, babies. Este es nuestro trabajo final. Así más o menos tiene que quedar. Yo sé que a ustedes les va a quedar más bonito. Ojo, si no tienen tempera blue, ni yellow, ni red, podemos usar otros colores. Lo importante es que sigan una secuencia. Que babies, o sea, no serían workers, sigan una secuencia de dos colores. Y prekinder y kinder sigan una secuencia de three colors. ¿Ok, babies? Espero que les queden muy lindas esas guías como siempre. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye, babies. Bye, bye, families. Bye, bye, babies.